este es el maquillaje de hoy chicas ya aplique la base voy a estar utilizando ese color vainilla de la paletita de Wet n Wild de la gama del verano y la voy a estar aplicando mas en la cuenca y en el párpado inmóvil para que se me haga mas facil difuminar los proximos colores voy a tomar ese marroncito y lo voy a aplicar en toda la cuenca sin pasarme para el párpado móvil chicas recuerden que cuando están haciendo un maquillaje dramático lo mejor que hacer es poner su color de transición primero para que se vea bien difuminado ya bien difuminado voy a utilizar ese marron casi negro del trio de Nex y lo voy a poner en el primer tercio del ojo y en el tercer tercio del párpado móvil y con una brocha limpia pues difumina hacia arriba y con ese marron que tiene como brillitos cobrizos lo voy a poner en el mismo medio del párpado móvil y vuelvo y difumino otra vez voy a utilizar el delineador de Scandal Eyes de Rimmel en el color nude y lo voy a utilizar para iluminarme el hueso de la ceja y vuelvo y difumino otra vez estoy utilizando el delineador Carbon Black de L'Oreal y estoy haciéndome el delineador eso lo pueden hacer al gusto de ustedes uno me quedó más grueso que el otro pero pues y ese delineador es de la gama de Fergie y yo lo que estoy haciendo es tie lining las pestañas de arriba y aplicándome en la waterline este delineador no lo sugiero para la línea de agua y luego me enrizo las pestañas si, eso es lo que hace el delineador y ese de gel esta máscara no sé si la venden todavía pero es de L'Oreal y es como igualita a la Million Lashes de L'Oreal pero esta es a prueba de agua ok, aquí traté de hacerlo hablando pero se me hizo muy largo el video por eso estoy haciendo un voiceover aquí le estoy diciendo que estoy utilizando dos pestañas diferentes la primera pestaña que voy a aplicarme es una de la marca Kiss y la segunda es de Ardell la Demi 101 si ven en la parte de atrás de mi cabeza se ve como que una liga blanca es que tenía un moño puesto un pequeño moño hecho para que la cadenita del cabello se me quedara a aguantar anyways aquí estoy aplicando la prebase de NYX blanca y estoy utilizando la paleta de Bisous número 37 y solo estoy utilizando el color verde de esta paleta para aplicarlo en el primer tercio de las pestañas inferiores y el azulito de la paleta que utilicé anteriormente de Wet n Wild y eso lo voy a aplicar en la otra mitad de las pestañas inferiores y ahí estoy sacando el exceso de de sombra que me cayó encima de la mejilla y ahora voy a aplicarme la segunda pestaña que es es la de Ardell la Demi chicas esta esta máscara que les estoy mostrando aquí se las se las recomiendo mucho no sé si la vendan esto hace mucho tiempo que la compré es la de Rimmel's Glam Eyes Mascara tiene dos máscaras en una una es para alargar las pestañas y otra es para darle volumen y es todo un éxito la estoy utilizando en las pestañas inferiores y aquí voy a hacerme el piquito que se hace bueno que tengo hecho en este look todo lo que se refiere a el rostro de Rubol utilicé este de Bisú que es en el color 19 el color malva y es este de contorno utilicé pues el Sunny de New York Color de iluminador utilicé el que suelo utilizar en casi todos los videos que es el de Essence en el color swag a ver que más se me está pidiendo la máscara que por si acaso están interesadas de la que utilicé es esta tiene como que la tapita azul no sé si se vaya a lograr a ver pero es azul y es esta tiene un cepillo monstruoso y es a prueba de agua por eso casi nunca la utilizo pero me la utilicé en el hueso para iluminarme las cejas casi nunca la utilizo y hoy decidí utilizarla y es el delineador de Scandal Eyes de Rimmel en el color nude y por si acaso es ese todo está oh oh my god ay right there es como color piel se me está olvidando algo 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 o lo que utilicé para difuminar mi base fue la esponjita de Real Techniques que a mi me encanta esta pelotita eh los labios me los delineé con este delineador de Alley Colors en el color capuchino y utilicé uno de los labiales que sacó Jordana los Modern Matte Lipsticks y este es en el color frappuccino o como que capuchino y frappuccino me sonó y dije voy a utilizarlo y pues este es el color que salió y que más que más que más que más y nada eso es todo lo que utilicé en el rostro este este es uno de los looks que yo puse en en mi Facebook en el like page que tengo este yo le pregunto a ustedes ahí todo lo que quieran ver si no me sigues allá pues está el enlace en la cajita de información este yo puse como 33 looks que yo me quería inspirar y este es uno no sé si por aquí este ponga una foto o la ponga al final del video y que más le iba a decir este síganme en Instagram tengo Twitter bueno todo va a estar en la cajita de información y recuerden que tengo un canal nuevo de blogs ya subí el el tercer video que fue de mi trip para Ikea que lo hice con mi esposo y pues nada si tienen alguna pregunta o alguna petición pues saben que me lo pueden dejar saber en los comentarios y la voy a estar viendo en un próximo video muchas gracias a las que están suscritos y a las que me siguen apoyando de siempre un millón de gracias y la voy a ver en un próximo video bye gracias Gracias.